... nuevos casos de SIDA, de VIH. La cifra es preocupante debido a que hubo un incremento. De igual modo, se informó que mujeres en gestación o estado de gestación han contraído esta enfermedad debido a que sus parejas mantuvieron relaciones sexuales con otras personas portadoras del VIH. Este primero de diciembre se recuerda el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y en Arequipa, según la Gerencia Regional de Salud, ha registrado 39 casos de esta enfermedad y 131 del VIH. Así lo afirmó la coordinadora de la estrategia, Amparo Ortega. El 2016 tenemos 139 nuevos casos hasta agosto, que es la información que tenemos, de VIH y 39 casos de SIDA. ¿Qué géneros son los que mayormente se han presentado? Varones, sigue nuestra proporción de 4 a 1. La especialista refiere que sumado los casos de años anteriores a los nuevos presentados en el 2016, son 900 personas que llevan tratamientos de vigilancia. Ortega Méndez indica que el VIH o SIDA también ha sido transmitido a mujeres en gestación debido a que sus parejas mantuvieron relaciones sexuales con otras personas, quienes les transmitieron esta enfermedad. Se tuvo alguna información hace algunos años que muchas mujeres gestantes, principalmente a las que se les hace la prueba, se hace al 100% gestante y se les tiene que hacer su prueba de VIH. Muchas de ellas eran transmisión del esposo, ¿no?, que tenía otras parejas. Sí, por eso les decía que el mantener una sola pareja sexual, mantenerse mutuamente fieles, es muy importante para prevenir el VIH. A nivel nacional, las ciudades con mayores reportes se encuentran en la costa y selva amazónica. Lima, Callao, Loreto, Ica y Arequipa, el cual ocupa el quinto lugar, concentran el 80% de los casos. Es importante que ustedes, por ejemplo, hagan llegar información sobre prevención de la enfermedad. No tanto así que se alarme la población y no sepa, le tengan miedo al SIDA o le tengan miedo a las personas que tienen la enfermedad, sino más bien que, como decía el doctor, respetemos a las personas que tienen esta enfermedad porque a nadie le consta cómo es que la adquirieron. Este primero, por el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, en la Plaza de Armas a las 6 de la tarde, se realizará una vigilia. Asimismo, el 2 de diciembre, en la Plaza España habrá una feria informativa. Gracias por ver el video. ¡Gracias!